La salsa de soja es uno de los ingredientes más importantes de la cocina japonesa. Sin embargo, solo el 1% de la salsa de soja del país se elabora mediante el método tradicional de envejecimiento en barril. Eso se debe a que un lote puede tardar 4 años en pasar del barril a la botella. Yasuo Yamamoto es un fabricante de salsa de soja de quinta generación y también es uno de los únicos fabricantes del país que construye sus propios barriles a mano. La mayoría de los condimentos fermentados en Japón solían hacerse de esta manera, pero la industrialización hizo que casi todos los barriles de madera del país se sustituyan por barriles de acero. Hoy en día la salsa de soja promedio se elabora mediante un proceso químico más corto. Entonces, ¿qué hace falta para hacer una salsa de soja auténtica? ¿Y cómo es que este método centenario sigue en pie? Lo que hace especial a la salsa de soja es el barril de madera llamado kyoke. Y puede durar más de un siglo. Yasuo hace tiras de bambú para envolver el barril porque la salinidad en la salsa de soja puede corroer el metal. Se necesitan al menos tres personas para crear un barril, pero ya casi nadie lo hace. Después de que la maquinaria moderna se hiciera con el mercado, casi todos los fabricantes de kyoke de Japón dejaron de hacerlos. Así que Yasuo aprendió a fabricar los suyos. Antes de usar los barriles, se mezcla trigo triturado y soja cocida al vapor con koji, el hongo que pondrá en marcha el proceso de fermentación. Este recipiente gigante regula la temperatura para que el hongo pueda crecer. Después de dos días, la mezcla se traslada al salón de Moromi. Aquí es donde los barriles de madera ayudan a crear el caldo de cultivo para las bacterias. Los barriles están llenos de más de una tonelada de la mezcla de soja junto con agua salada. Mientras Yasuo y su equipo remueven la mezcla, los granos de soja se chocan entre sí y se agrietan. Así otras bacterias pueden entrar en ellos y empezar a descomponerlos. Los trabajadores bombean aire en el barril para que la levadura aeróbica sea más activa. Aunque Yasuo dice que los microbios hacen la mayor parte del trabajo, lo que hace él también es muy exigente. Y Yasuo controla la soja todos los días para ver si hay que mezclarla. Y basándose en su olor y apariencia, puede saber en qué punto del proceso se encuentra. La soja fermentará aquí durante al menos un año y medio. Yasuo tiene 87 barriles en diferentes fases. Y cree que un buen barril es aquel que le sobrevivirá. Este tipo de barriles se fabrican en Japón desde el siglo XVII. Pero todo cambió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los materiales se volvieron más escasos y caros en Japón. El gobierno sabía que su gente no podía vivir sin su condimento básico. Así que les ordenaron a las fábricas que la producción fuera más barata y rápida, lo que redujo el proceso de años a meses. Y mientras muchos fabricantes se expandían y modernizaban, los pequeños negocios como el de la familia de Yasuo apenas podían seguir el ritmo. Yasuo se unió al negocio en 2003, justo antes de que su padre enfermara repentinamente y tuviera que retirarse. Así que tuvo que tomar las riendas y sacar adelante un negocio en dificultades. También tuvo que aprender por sí mismo gran parte del proceso, como el uso de la prensa. Tras un año y medio de fermentación, Yasuo introduce la mezcla de soja en esta máquina y coloca un trozo de tela de envolver tradicional encima de la mezcla. Luego, la máquina exprime lentamente la salsa de soja durante 10 días. Algunas fábricas industriales prensan todo de una vez, pero Yasuo dice que para conseguir un producto de calidad se necesita paciencia. Después de esta etapa, parte de la salsa de soja vuelve al barril con más soja y trigo por dos años más para ser el producto principal de Yasuo, que es el Sesh Komi, una salsa de soja más oscura y de sabor más fuerte. Cuando los microbios tienen tiempo suficiente para fermentar naturalmente la soja, le dan a la salsa de soja un sabor más dulce. Algunas marcas industriales imitan este efecto con endulzantes. Ese sabor umami equilibrado es lo que buscan los chefs como Itoshi Kishimoto. Itoshi tiene un restaurante llamado Koyomi en Shodashime desde hace 5 años. Para casi todos los platos, cocina con salsa de soja de fermentación natural, incluida la marca de Yasuo. Koyomi en un sistema de soja, incluso en un buen tipo de sabor. Lo que nos llamamos a una vez, es importante, porque es importante que la salsa de soja de soja de absorción. Diferente, un sub�� de soja de soja para poder hacer un tipo de sabor más potencial y analizante, para estar muy importante. Quedemos este Hospital de Soja en Venezuela entre los países y oportunidades. Y el personalidad de soja de soja patrica y aparente mucho. Y el ter consortium es tan, aunque en Office, no se las consumen la música de soja con tu vida. Para que la salsa de soja tradicional siga existiendo, la producción de barriles debe continuar. Por eso Yasuo organiza talleres de fabricación de barriles cada año. Yasuo vende su salsa de soja auténtica a personas de todo el mundo. Una botella cuesta alrededor de 35 dólares en Amazon, el triple de una alternativa industrial. Para Yasuo, transmitir el legado de la salsa de soja envejecida en barril es parte de la misión de su vida. Y es una cosa importante que me guste. Porque me gusta el puro y el puro y el puro del puro. Y a mi hijo de mi hijo y mi hijo. Cuando mi hijo y mi hijo en los espacos, me dice que ella me refiere. Y dice que ella me refiere. Y a ella me refiere. Y a ella me refiere. Me refiere. Entonces. Y así. Esto es algo que se puede hacer.